Si no brincas por la nalga. Dijo, ¿y qué hizo, compadre? ¿Bringó? Dijo, sí, al principio. Sí, sí, trae un padre de jesús. El niño que estaba en la parada del camión y una señora embarazada la vio y dijo, disculpe, señora, ¿qué espera? Dijo la señora, un camión. Dijo, ay, se le ha de ver chingado un Transformer. Dijo, eh, compadre, ¿usted está diciendo que mi mujer tiene un grano en la cola? Dijo, no, yo dije que se le sentía. ¡A la señora! Dijo, este... Ay, 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 ¿qué, qué, qué, qué? Dijo, Serapio, Serapio, ya me voy. Dijo, vete, donde te dé tu fregada gana. Estaban peleando los viejitos, ¿no? Dijo, fíjate nada más por eso, Carolina, el día que tú te mueras voy a poner en tu lápida. Aquí hace Carolina Gutiérrez, la mujer que me engañó por tantos y tantos años. Dijo la viejita, sí, y cuando tú te mueras en tu epitafio voy a poner. Aquí hace Pedro Ramírez, el hombre, el hombre. Aquí hace Pedro Ramírez, tieso por primera vez. Es que voy rápido, voy rápido, voy rápido. Madre superiora, nos da chance, madre superiora, de hacer un Halloween. Aquí no podemos hacer Halloween. Eso es para festejar al diablo. De repente la convencieron, le hicieron papelitos para que todas las se viciéran de animalitos en Halloween porque no se podían disfrazar de monstruos ni de diablos, de animalitos. Y a todos les tocó cada una. La madre superiora no salía, no salía, no salía. De repente fueron a buscarla y humo por debajo de la puerta de la madre superiora. Abrió la puerta la madre superiora con un escote hasta acá, una minifalda, así se le veía el moñoñongo a la madre superiora. Y dijeron todas, madre superiora, ¿de qué se disfrazó? Dijo, pues es lo que me tocó. ¿De qué le tocó? Dijo, de puta fina. Dijo, era pitufina. Dijo, compadre, viene todo golpeado, vean nada más, viene todo madreado. Dijo, compadre, me acabo de pelear con un karateka. En cinco minutos me agarró, me hizo nudo y me metió la S en la boca. Dijo, se le hubiera mordido. Dijo, era la mía. Dijo, voy a caer la última vez que te invito a la sienta porque no quiero que me hagas hacer el ridículo, por favor. Siempre haces el ridículo. Te pido que seas discreta. Dijo ella, te prometo que voy a ser discreta. Quince minutos también se empezó a rascar la cabeza. Te dije que fueras discreta. Dijo, estoy siendo discreta. La comisora tengo la cola, pero me estoy rascando la cabeza. Dijo, manita, por lo que más quieras, ayúdame. Ayúdame. Dijo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Dijo, acabo de abortar. Dijo, estás loca. Nosotras no podemos. Dijo, sí, mira, ven, ven. Se lo llevó a la vuelta de la esquina. Dijo, mira sus ojitos. Mira sus manitas. Mira sus patitas. Dijo, estás loca. Te surraste arriba de un sapo. Se fueron las dos comadres al panteón y estaban llorándoles a los hombres. Una lloraba y la otra bailaba. Dijo, ay, ¿por qué te fuiste, Federico? ¿Por qué te fuiste? Y la... Dijo, comare, no mames, comare. Yo estoy llorando porque se fue mi flaco. Y usted está muy contenta. Dijo, ¿y cómo no quiere que esté contenta? Si es la primera vez que sé dónde está y quién se lo está comiendo. ¿Qué más? ¿Qué más? De borracho, de borracho, de borracho que iba caminando por la calle y se dio cuenta que había una fiesta, no lo habían invitado. Llegó, se aproximó a la puerta, tocó. Dijeron de adentro, ¿quién? Dijo el borracho. Todos. Dijo, este... ¿Qué más, qué más, qué más? Niño. ¡Ay! Hijo de su... Dijo... Este, vieja, ¿quién es? El que te hace feliz en la cama. Dijo, pásale, vecino. Chica, tú. Dijo, vieja, vengo de hablar con mi mamá. Fíjate que le dije que si este fin de semana no llueve, la voy a invitar a comer. No sé qué hacerle. Si unos bisteces o una, este, una mariscada. ¿A ti qué se te antoja? Dijo, que llueva. Chica, tú. Vieja, mira, sígueme así. Ya me pinté el cabello, ya me puse aretes, ya me puse anillos. Voy a salir del closet. Dijo, primero sal del buró, pinche ridículo. Dijo, la otra, la otra, la otra. ¡Vieja! Sígueme tratando así. Lo único que estás provocando es que me vaya con una... ¡Pum! Dijo, uy, ya le dio mamitis. Dijo, compadre, ¿qué pasó, compadre? Préstame sus botas, esas son las nuevas que tiene. Dijo, compadre, dígale a mi mujer que se las dé. Y dijo, dijo mi compadre, dígale a mi compadre que me las dé. Se chingó a la mujer. Dijo, dijo que también su hija. Se chingó a la hija. Dijo, ya se las pidió. Dijo, sí, una me aprieta y la otra me queda muy guanga. Dijo, sí, una me aprieta. Dijo, sí, una me aprieta. ¡Gracias!